El video de reportaje que hizo Univision sobre lo que está pasando con Alain ahora mismo. El influencer cubano Alain Paparazzi está en Panamá donde pide asilo político, pero el gobierno de ese país dijo está condicionando su solicitud. Panamá ha incluido una cláusula en el asilo político que estipula que el paparazzi no podría criticar al régimen cubano en los próximos seis meses. Javier Díaz nos tiene ahora esta noticia en vivo. Adelante, Javier. Gracias. Ok, antes de seguir un momentico, espérate Javier, un momentico, espérate Javier, espérate Javi, 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 espérate. Hay una cosa que yo no entiendo. Discúlpeme, a lo mejor yo soy un poco ignorante sobre esto. Si tú pides asilo político en un lugar, según tengo entendido, es porque tienes problemas con el gobierno, con la política de tu país. Como por ejemplo, las personas que piden aquí asilo político es porque le están huyendo al gobierno de Cuba. Ok, tú no estás pidiendo asilo de temperatura, de oxígeno, que no, de oxígeno, que no, no, no. Estás pidiendo asilo político que es sobre el gobierno, sobre la política. Como si él está en Panamá, le dieron asilo político. Le van a negar que critique la dictadura. Coño, si él se fue de Cuba por la dictadura, ¿por la política? No entiendo. Adonis, tengo aquí lo de Alexander Abreu, tranquilo. No entiendo por qué. No entiendo. Vamos a seguir escuchando, vamos a seguir escuchando. Yo hablé con él ayer. De hecho, ayer hablamos varios influencers, estuvimos hablando por videollamada, por WhatsApp. Y él nos dijo, miren, el show mío lo voy a cancelar por un tiempo, porque estaba recibiendo estas amenazas. En Panamá hay comunistas colados, como en todas partes del mundo, desgraciadamente. Pero en Panamá están haciendo fuerza, porque están tratando de colarse en Panamá, porque sabemos que Panamá es un país súper clave en Latinoamérica, porque tienen el canal. Entonces, están tratando de abrir negocios, todos los comunistas y todas estas cosas allá. Él me dijo, bueno, él nos dijo, porque nos habló a todos, nos dijo que estaba recibiendo las amenazas, que tenía que parar su show, que en Panamá lo estaban persiguiendo. Supuestamente, como Panamá le está, el gobierno de Panamá le está diciendo que no puede hacer más su show denunciando la dictadura. No lo va, él, si hace eso lo pueden deportar. Entonces, supongo que él esté un tiempo buscando a ver cómo hace. Sí vi una publicación de él donde decía que él no iba a abandonar su show. No sé de qué manera lo va a hacer. Porque si sigue en Panamá, a lo mejor va y se va de Panamá para otro lugar. No sé todavía. Y si lo supiera, no lo puedo decir en vivo por su seguridad. Es lógico. ¿Me entienden? Solo sé, caballeros, que yo hablé con él ayer. Déjame ver si quizás le entraron los mensajes, ¿no? Los mensajes siguen sin entrarle. No tiene internet, tiene el teléfono apagado. No sé qué es lo que está pasando. Vamos a ver, vamos a seguir escuchando esto. Estamos dándole donde más le duele. El influencer cubano, conocido como Alain Paparazzi, está siendo silenciado por el gobierno de Panamá. Me pusieron una cláxula de no transmitir durante seis meses. En la entrevista que concedió Univisión 23, nos explicó que el país no le otorgará el asilo político si continúa en su programa criticando al régimen cubano. Llegar a un país libre y que te digan, sí, te vamos a dar la protección, X protección, pero no puedes transmitir. Paparazzi tenía su programa a través de las redes sociales y el gobierno lo obligó a abandonar Cuba en diciembre de 2020. Me lo robaron todo, me lo quitaron todo. Estas imágenes son de actos de repudio en su casa en La Habana. Además, la policía lo arrestaba por sus transmisiones en la calle. Tú me vas a la mí, tú me vas a la mí. Espera, tú verás, tú verás. Al llegar a Panamá, continuó con su espacio donde el régimen publicó en Televisión Nacional que su programa influyó en las manifestaciones del 11 de julio. Conocido como paparazzi cubano. Estamos monitoreando. También cubanos o residentes en Panamá que defienden al régimen atacaron a Alain enviándole esta carta a la canciller del país para que no le otorgue el asilo al influencer. Que yo puedo atentar a esas relaciones económicas. Qué cara tiene. El otro día estaba aquí haciendo una directa y se me metió un señor, porque no le voy a faltar el respeto, cubano que vive en Panamá y defiende la revolución. Y me dijo a mí que tuvo que salir de Cuba para poder ayudar a su familia. Y con todo eso defiende la revolución. Con qué cara, con qué moral viven los cubanos fuera de Cuba. y defienden de donde se fueron. Si lo defiendes tanto, vete para ahí. Sobre el caso de la diputada de Panamá, Zulay Rodríguez, es quien corre por el partido del actual presidente. También cree que su gobierno podría estar siendo presionado por Cuba. No quieran pelearse con el gobierno de Cuba, porque Panamá recientemente trajo 300 médicos cubanos. Sobre la cláusula del asilo, nos aclaró. O sea, para que hay una protección, supuestamente, a la vida de la persona, se tiene que mantener la garantía a través de lo que sería el silencio. Y es que según el influencer, el régimen a través de estos mensajes anónimos que recibió, busca incriminarlo con drogas o extravitarlo. Más que un estatus legal, yo necesito protección. Ya te vi todo eso en la calle de Panamá, no me voy a salir por ti. Además de esta amenaza, en Panamá hay sindicatos comunistas que acusan a Alain de terrorista y lo identifican como un gusano cubano. Si la cláusula es de que no podamos transmitir más, de que no podamos denunciar más lo que está pasando en Cuba, no voy a firmar ningún contrato. Y este jueves Alain tendría que ir a firmar esta cláusula que, por supuesto, le estaría otorgando el asilo político. Él dice que no lo va a hacer. Ahora, si no lo hace, no estaría teniendo ningún documento legal en Panamá y también, por otro lado, se está exponiendo a una posible deportación a Cuba. Estaremos pendientes mañana del desarrollo de su caso y lo que pueda hacer o no en Panamá. Soy Javier Díaz, Noticias 23, Univisión. Gracias, Javier. Estados Unidos reafirmó su disposición. No sé qué es lo que va a pasar. No sé qué ha pasado hoy con él. Como les digo, yo hablé ayer. No me... Los mensajes no le entran. Sigue una sola... Una sola palomita, como pueden ver ahí en WhatsApp. Una sola. Yo le dije, ¿quieres hablar? Porque las personas aquí me están preguntando por ti, pero no me contesta. Seguro no tiene el teléfono, lo tiene apagado, no tiene internet conectado. No sé qué es lo que está pasando. Voy a ponerles, un momentico, un audio que se me pasó ponerles ahorita. Un audio que... Me mandaron de Alain. De un mensaje de Alain. Sabía que tenía algo más de él para poner, pero se me había pasado ponerlo. Así que miren esto. Escuchen esto. Dímelo, hermano, dímelo. Oye, apenas puedo conectarme. De verdad que son momentos interesantes. Más que complicados, son interesantes. Porque si esta dictadura piensa que le vamos a bajar, le vamos a temer, están muy equivocados. Necesito más que nunca el apoyo de ti y de todos los cubanos acá. Porque mañana a las 5 de la tarde sí vamos a protestar. Sí nos vamos a plantar ahí. Realmente, sé que mi vida corre peligro. Pero la libertad está por encima de todo. El derecho a la libertad de expresión está por encima de todo. Así que vamos a convocar con más fuerza, mi hermano. Porque esto que estamos haciendo es por un futuro mejor. Y es por todos los hermanos de nosotros y por toda nuestra familia que está presa en estos momentos. En esa isla cárcel. Así que el gran apoyo que te puedo pedir es que convoques, hables con todos, hagan flyers, los promociones. Y que mañana, viernes, 5 de la tarde, estamos ahí. Seguro más que seguro. Ay, tengo el micrófono apagado. Esas fueron las palabras de Alain. Él le mandó ese mensaje a alguien por WhatsApp y me lo mandaron a mí. Yo quiero decirles algo más sobre Alain antes de continuar con Yuri y con Norland. A mí me llegó una vez, que de hecho lo puse en Instagram, creo que después lo debía quitar porque un video de Alain, un video que sacó la seguridad del Estado a través del canal de Guerrero Cubano. De Alain, hablando de Michael Orzobo, hablando de... Iban a sacar supuestamente... Perdón, otra parte hablando de Otahola. Mucho se comenta de que Alain es policía, seguridad del Estado, chivatón. Primero porque tenía su show en Cuba donde también denunciaba y no le pasaba nada. Después porque salió de Cuba y salió muy fácil de Cuba esto y lo otro. Señores, yo les voy a dar mi opinión. Y yo sé que todos tenemos opiniones y puntos diferentes para defender y todos nos agarramos de algo para hacer sentir nuestro punto y nuestra opinión. Ahora yo les voy a dar el mío. Todo el que denuncie a la dictadura merece ser defendido. Creo yo. ¿Para qué la dictadura va a tener personas hablando mal de ellos cuando lo que están haciendo esas personas es llenando de valor a los cubanos y abriéndole los ojos a base de denuncias? La dictadura no se va a meter un autogol de esa manera. Considero yo. Porque está bien, sí, que tú saques un programa, no sé... No sé. Hablando de las redes sociales, de todo lo que se ve en las redes sociales, por ejemplo. Pero denunciando con detalles todo lo que está pasando en Cuba ya sea LINE, también han venido comentarios de otra ola, que si ULTRA, que si el otro, de mí que creo que una vez también me dijeron que se estaba comentando no sé qué cosa. Yo me los paso todo por el arco del triunfo porque yo... para atrás ni para coger impulso. Soy ciudadano americano. Me fui a Cuba con 13 años, nunca fui ni al servicio militar, ni a una escuela al campo me tocó porque el año en que me tocaba pasó un huracán y la suspendieron. Y me puse de suerte. Al otro año, me fui de Cuba. Entonces, ustedes pueden tener el criterio que ustedes quieran, que sea Chivato, que sea Seguridad del Estado, que todo esto es para desdiversar. Al final está denunciando la dictadura y le ha abierto los ojos a mucha gente. Y si algo tenemos nosotros los influencers que estamos hablando de Cuba, principalmente los que llevan más tiempo denunciando el tema de Cuba como son Otagola, como es Alain Paparazzi, porque yo honestamente empecé a denunciar el tema de Cuba después que ellos... Llevo más tiempo que ellos con el tema de los artistas. Me quité después de YouTube mucho tiempo y luego regresé y empecé a anunciar también, aparte de hacerlo de los artistas, el tema de Cuba. Pero le ha despertado ese sentimiento patriota y ese sentimiento cubano a muchas personas que daban el caso de Cuba perdido. Entonces mi opinión sobre este tema es que todo el que defienda la libertad de Cuba y que todo el que denuncie la dictadura merece ser defendido. Creo yo. Es mi opinión. Vamos a seguir con Urbano Every Diez que lo...